Ya nos viste en conciertos Ahora nos vamos al teatro ¿Cómo es eso, Natalia? Vamos a hacer un capítulo de 80 minutos ¿En vivo? Sí, frente a las personas ¿Y si nos equivocamos? El show debe continuar ¿Pero cuándo es? ¿Cuándo es? No te lo voy a decir yo, que te lo digan ellos Este 28, 29 y 30 de octubre ¡Estaremos en el Teatro Centro de Arte! Este 5 y este 6 de noviembre ¡Estaremos en el Teatro Centro Cívico! A ver, alto, alto, alto ¿Qué pasó, Sarigüeya? O sea que nos vamos a presentar en dos teatros Obvio, Bobis Dos funciones diarias Uno a las 7 de la noche y otra a las 9 de la noche ¿Y dónde consigamos las entradas? Desde ya las puedes comprar en Ticket Show ¡Vamos a comprar la mía, pues! ¡Vamos, vamos, vamos! No, no, espérate ¿Cómo que vamos a comprar una entrada para ti si tú eres el que va a actuar? El que tiene que comprar entradas es el público ¡Compra tus entradas ya! ¡Ticket Show! ¡Te esperamos! ¿Creyeron que iban a hacer una obra de teatro sin nosotros? Pues no, porque nosotros nos vamos a encargar de hacer la vida infasible a estos pequeños ractones Y de que la obra de teatro salga mal ¿Y tú? ¿Ya compraste tus entradas? Porque las entradas son limitadas ¡Guajajaja! 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 ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Ay, tío hambre! ¿Qué sé? ¡También tiene hambre! ¡Por que está tranquilo! Ya, ya sé, ya! ¡Ay, ya duele muy! ¡Ya sé, chile, que me alegra bien! ¡Ya sé, creative muy bien! ¡En cante, tranquilo! Tengo mucha hambre ¿Qué te estoy diciendo que ya? ¿Qué te estoy diciendo que ya me moví en el amor? ¡Ay, mira, no me levanto! ¿Qué pasa? ¿Puedes creer que mi barriga habla como la tuba? Digo, como tu voz Es imposible estar en el amor Yo no sé Tengo mucha hambre Oye, me agacha, la boca está dando en la cocina Sí, tengo mucha hambre, apura No hay nada, no hay nada Había solo arroz con jugo y yo no voy a comer eso Voy a llegar chico ¡Chilecita! ¿Pero te ibas a comer? Sí Es el cebollado, ¿por qué? ¿Estás en el chico? ¿No lo has cargado? Pero eres como pecadito, tiene que estar bien cargadito ¿Qué hago? Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de cebollado? Estos son mis zapatos Es que como el camino era tan largo, por eso me saqué los zapatos y me vino a pie Y nadie se voy a hacer ¡Sin mucho! ¡Cin mucho! ¡Cin chilecita! ¡Cin chilecita! No estás mucho, ¿verdad? Mira, parece que voy a morir, le meto la de nuevo de cambreo ¡Sí! ¡Jajaja! Chicos, tengo una idea ¿Qué? ¿Y cuál? ¿Y si, y si comemos cambreo? ¡Sin alegría! Sí, pues ya, vamos, 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 tráeme a donde él porque él otra vez me enseñó un lugar Ah, sí, ¿te acuerdo cuando nos enseñaron? Sí, pues... A ver, llámalo, llámalo, llámalo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sí, enséñame el lugar ese de cambreo ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, este fue con el chico, con el cambreo ¡Venga, pues ya! ¡Venga, chilecita! ¡Venga, chilecita! ¡Venga, chilecita! ¡Venga, chilecita! ¡Venga, chilecita! A ver, muchachos, Don Day me explicó que es aquí en la esquina, pero caminando 10 pasos, ¿ok? 10 pasos Pero yo voy a caminar para allá, ¿ok? ¿Para derecho? Sí, para allá, a ver Son 10 pasos 1, 2, 3, 4 ¿Qué es loco? Uy, ¿qué es loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué es loco? ¿Tú vienes acá a Grego? ¡Sí! ¡No, son borregos! ¡Gregos! Pero creo que los borreros se les escaparon Obvio que son Cangrejos, mira, ¿qué dice aquí? El Cangrejal de Cangrejos ¿Qué vendemos? Cangrejos ¿Quién es Cangrejos? ¡Yo, pues! ¡Ah, Cangrejos! Habla, ¿quieres? Tengo de todos los colores y todos los sabores Tengo de color rojo, color azul y color verde También tengo Cangrejos con sabor a camarón, con sabor a pollo y con sabor a cancha ¿Cuál deseas? ¡Cualquiera! ¡Cualquiera! Tengo un atado de 12 y un atado de 24 ¿De 12? Ya, son 20 latas Muertos, vinos, como sea ¡Háblanos! ¡Ya, pues ya! ¡Vamos a comprar! ¡Ya, pues son 20 dólares! ¡Váblame! ¡Bueno! ¡Aquí tengo 5! ¡Faltan 15! ¡Tranquilo que mis panas paguen esto! ¡Tenga! ¡Ahorré mucho! ¡Y me dolió este momento! ¿Estás seguro que aquí hay 15 dólares? ¡Cuéntalo, pues! ¡Y obvio que lo voy a contar porque me puedes estafar después que crees que me vas a ver la cara tú a mí Te vas a ver Vamos a contar 1 2 3 4 5 2 horas después ¡Ya! 10 dólares con 15 10 dólares con 16 10 dólares con 17 10 dólares con 18 10 dólares con 19 10 dólares con 20 10 dólares con 20 3 horas después ¡Ya! ¡Lo último! 14 con 20 30 90 10 Estaba completo 15 dólares Sí Bueno, ya ¿Tenés patadito? ¡Por fin! ¡Listo! Un gusto haber hecho negocio con ustedes! Ahora váyanse que voy a contar de regreso para... Ya no es punto ¡No importa! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Chao! 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 ¡Eh! ¡Nuchachos! ¡Candejitos! ¡Candejitos! ¡Chao! ¡Chicos! Yo creo que hicimos un buen negocio ¡Hicimos! ¡No! ¡No! ¡Si tú no pusiste ni un solo dólar! ¡Es que estoy hablando de lo que me comí! ¡Ah! Bueno, a ver... Bueno, chicos... ¡Masito vas a cocinar los cameos! ¿Ya? ¿Querés loco? ¡Sariwea! ¡Ya ni siquiera sé cocinar cameos! ¡Ay, mamacho va a ser! ¡Eh! ¡Yo ni sé qué hacer es una broma! ¡Ya pues tu chiringa! ¡Yo no sé hacer! ¡Yo sé! ¡Y entonces! ¿Qué hacemos? Hoy me levanté con ganas de una aventura ¡Uy todos los likes! ¡Vamos a ver locura! ¡La, la, la, la! ¡Llevamos lo que quiero! ¡Lero, lero, lero! ¡La, la, la, la! ¡Para vernos en YouTube! ¡Suscríbete primero! ¡La, la, la, la! ¡Y dale like! Hoy presentamos La venganza de los cangrejos A ver, bueno muchachos Dicen que aquí hay que cortar lo que tiene atado a los cangrejos El atado Corta A ver tú Y también quítale el paro Y... ¿Yo? Quítale el paro Ay no, pues es aquí Por aquí Más, más, más acá No, acá, acá Acá A ver Aquí del otro lado Ah, a ver Ahí está ¿Ya los cortaste? Espérate que ya aparte un poquito Listo Listo Te lo cortaste Se me apagó Espera, me déjame buscar el cabello ¡Sale, güey! Aquí está el cabello ¡Aquí sale! Anda, ahí sigue Una vez dejado Tened cuidado Dejadlo solos Porque se pueden escapar ¡Papá! ¡Papá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Chicos! ¡Ayúdenme! ¡Atrápen! ¡Atrápen! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay uno! ¡Cuidado! 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 ¡Ay! ¡Muchachos! ¡No encontré nada por allá! ¡Sí! ¡Yo tampoco encontré nada cosita! ¡Yo no encontré nada en el patio! ¡Uff! ¡Yo peor! ¿Dónde te dan esos congrejos? ¡Sí, verga! ¡Muchachos! Esos congrejos no se pueden esconder tan fácil ¡Sí! ¡Ay bueno! ¡Hay que buscarlo! ¡Hay que buscarlo! ¡Sí! ¡Hay que buscarlo! ¡Porque yo voy arriba! ¡Esperenme que yo voy al baño! ¡Ay! ¡Ah! ¡Cansado! ¡Ay! ¡Tudo el día buscando ese cangrejo! ¡Y más ni lo encontramos ninguno! ¡Ahora sí! ¡Averlajarse! ¡Ajarse! ¡Tomar un buen descanso! ¡Tanto día feo! ¡Ay! 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 ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Déjame! 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 ¡Ay! 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 ¡Chicos! ¡Acá faltó uno! ¡Chicos! ¡Encontré uno! ¡Chicos! ¡Encontré uno! ¡Ay! 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 Ay, no, 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 no. Ay, esto muchachos. Sí que le pasan cosas con esos caminos. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Estas maneras deben hablar de un cangrejo. Chilenitas de la vaina porque todas las resultas, ay, Magocho, en las manos por travieso, en esa liguilla, ¿Quién sabe dónde? Y todavía mandan a uno a coger el hielo Ya quisiera Lo quiero estar sin helar No me digas Tengo un cangrejo en mi cabeza Suscríbete y dale like No me digas Tengo un cangrejo en la cara Dile acá No, no, es cuando te subas el pantalón Creo que va a pasar Muchachos, ya los cangrejos Ya los compramos Bueno ¿Y quién sabe coger la cámara? Corte ¿Qué? ¿Quién tiene que coger la cámara? Todo el día buscándose con andregos Corte mejor ¡Puedebajo! ¡Cuidado uy logro! ¡Puedebajo! ¡Para ponerte por ahí, Levante! ¡Jajaja! Cucita, se murió Cucita, ya sabes Ya, ya Vamos muchachos No, quítale el padre Miren nada, Cucita Yo también, no miren nada Ay muchachos, esos cangrejos no se pueden esconder Muy difícil ¿Cuál? No se pueden esconder muy difícil Esos cangrejos no se pueden esconder tan mal Estos muchachos se dejan Picar de un Agarrar Ay me voy a morder No tiene niente No te puedo morder Esto que no pare Que sigue el party Ya llegué No fue Pepito Fue Tete Pégale, pégale Que ya fue En esa fiesta me encontré A mi novia y a mi ex Indeciso me quedé Cucara, macara, un titeres Fue Esto que no pare Que sigue el party Ya llegué No fue Pepito Fue Tete Bébé